Música Música Ay, le dice pijín, que ella es tu hija, Lala Ay, le dice pijín, a tu hija, Lala Ay, que conseja, Neva, que cuide la pava Ay, que conseja, Neva, que cuide la pava Música Se la comió el muro Música Ay, que lo dice, Neva, el hijo de Abraham Ay, que lo dice, Neva, el hijo de Abraham Ay porque ya la pava, la de sanidad, ay porque ya la pava Que la de sanidad, que la de sanidad, porque ya la pava Que la de sanidad, que la de sanidad, porque ya la pava